Muy bien machuchos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que estén muy bien, yo soy muy contento de estar nuevamente con ustedes en esta ocasión traiéndoles un videito de Call of Duty Mobile y en esta ocasión vamos a utilizar la Krik 6 del suelo que la verdad me ha dejado boquiabierto lo que la Krik 6 a pesar de que ha pasado muchísimos nerfeos sigue pegando como no tienen ni idea, andaba el cargador moradito y la verdad me daba 50 balas y la verdad es necesaria y la verdad en realidad con la legendaria hubiese sido lo ideal ya que tendría 60 balas en el cargador pero 50 balas está bastante bien para cargarte a un squad evidentemente con la ayuda de mis compañeros y colegas pues logramos ganar la partida, así que nada yo espero que les guste este video recuerda dejar tu hermoso like si este video te gusta, recuerda que con tu like y tu suscripción me ayudan un montón a seguir mejorando y a darles muchísimos tips de como ganar partiditas, evidentemente como creador de contenido voy a colocar las mejores partidas y evidentemente aunque la perdamos siempre de los errores se aprende, así que nada chicos, esta sería una partidita con la Krik del suelo y va muy bien, así que nada, dentro gameplay y está ahí en uno si está cayendo uno y lo voy a caer donde están los dos veo que tengo que agarrar el carro El plato revivado llegará en un minuto. Voy, 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 déjame lootear que no tengo ni mierda. No, aquí los tengo, aquí los tengo. Uy, están disparando. Uy, estuvo cerca. Están disparando. Sí, a Lope le dispararon una. Sí, de allá, de allá, de allá. Bueno, 3% pero... Nada, todo bien. Necesito un puto sniper. Perro no, perro no. Ah, la mejor a mí, mejor a mí. Espera, espera, espera. Se fueron, se fueron. Carro, carro. Umi. Es la verga, cabrón. No me sigas atropellando, perro. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Oh, you guys are little cockroaches. Hacker, dice. Jajajaja. Hey, noob, noob, noob. Está yendo con sus amigos, seguro. Carro. Carro, carro, carro. Bájense, bájense. Salta, calta, calta, calta. Bombado. Agarre el bajo. Carro. Eh, otro grupo. Carro, carro, carro. Genial, ya. Algo, uno, 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 uno. Es un golpe en un golpe. Carro, carro, carro. Ah, se detuvo, se detuvo Si, si, si No, 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 me la comí, me la comí Tienes sniper, tienes sniper Voy por ese perro Me disparo, me disparo Flanqueo No, me estás haciendo justo, loco No Ah, estoy mori Rien, estoy rien, te lo mismo Te voy a tirar dentro Está muerto, 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 muerto Me están tirando todas las granadas solo a mí, loco Si, 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 si No, pero ya murió No, lo otro, lo otro, lo otro En este techo hay gente En este techo hay gente El enemigo está cerca Si, 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 si Mira Tienes gente acá Tienes conmigo 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 No, pero allá El de atrás es otro equipo En el carro destruido En el carro destruido No tengo balas Cuidado Ustedes temaje Tiro, tiro, tiro Está pasando en el humo En el humo Derribado Derribado Me lleno, me lleno, me lleno Me lleno, me lleno Tienes conmigo He hecho mierda Está ese tipo En el techo En el techo No, en el techo Muerto, muerto, muerto Queda del techo Queda del techo Si, 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 si Tiro granada, tiro granada Tiro humo López No me vayan por mi No vayan por mi De granada El man tiene granada Vamos a ponerlo en el árbol Ahí está Ahí, ahí, ahí Tengo otro humo Gracias Espero el cabrón no tenga granada Eh Se fue por el otro techo Si, acá, acá No te lo pasan, no te lo pasan No te lo pasan Tiro el dron Se va, se va, se va Por el otro del caso Tira granada Tiro granada de humo Buena, loco Uff Está disparando a alguien Alguien más ¿Lol? ¿Eso es sniper? ¿Lol? ¿Dentro de zona? ¿Dentro de zona? No había gente hallado Ah, murió en zona El pendejo Loco Ahí otro hecho Tomado, tombado El AK Tengo el AK-117 Mira, ese Es el de que hace ese niño Lísimo No me dejaron agarrar No me gusta No me gusta No me gusta Dale, vámonos ¿Tiene uno? ¡Corre, corre, corre! Si, la que hace Si te atropella Te mata de un kit Madre mio Te han recogido Los amigos Si Tengo balas El carro Está hecho a mierda, loco Creo que... no Tiro granada de humo Tal vez me los cargo No está lejos, ¿verdad? Hugo Están detrás del árbol Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Está tocadísimo Este ya está tocadísimo De arriba lo es muerto Bueno, bueno, bueno Esta, esta, esta Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí ¿Han cortocado? Sí, está loco Muerto, muerto, muerto Listo Está reparado ¿Atrás? Vámonos para zona Bueno, estamos en zona Pero... Luis man, no te quedes en medio Cuántas, cuántas balas No te quedes en medio No te quedes en medio Uy, tocadísimo Tocadísimo Está roto, está roto Le metí la granada Ahí está Buenísima, yo Está roto Está arriba, está arriba, está arriba Está arriba, está arriba Está arriba Está ahí Está muerto ¿Tú no? Tú no No veo nada, loco No veo nada, loco Vamos, eh Arriba hay uno Fuerte, muerto Buenísima, loco Mira, andaban escopetas Gua, qué locura, eh Partida esa con la Kriegshade Del suelo, hermano Cuidado, flow Acá está Buenísima, John Carr Jejeje En Q Republic Tu madre loco Ustedes están Tryhard, perro No jodas Déjame, déjame, déjame Está dentro, está dentro, está dentro Detrás, detrás, detrás Buenísima Gua Qué locura, loco Bueno Literal Ha vuelto la Kriegshade Del suelo Revienta rico, eh No es meta Ni mucho menos Pero Está bien La Kriegshade está bastante decente No es meta, pero Está bien Así que nada, chicos Espero que les guste este videito Nos vemos Hasta la próxima Bye, bye Los嗎 Los